Para que vean, este sería el esquema unifilar del ET, ah, perdón, sí, este es Calazans, San José Calazans, que es una simple barra, una simple barra en 132 kilovolts, ¿sí? Fíjense que tiene un campo de transformador acá, otro campo de transformador, y acá hay un campo para un transformador futuro, y tiene dos campos de línea, un campo de línea subterránea a ET Santana, y otro campo de línea subterránea a ET Centro, ¿sí? Y de los transformadores, del lado de 13,2 kilovolts, vamos a tener celda de 13,2 kilovolts, ¿sí? Así que, esta es la estación que vamos a ir a visitar, no sé si va a ser la primera o la segunda, eso ya me lo va a definir, me lo va a definir Martin Berger, Bueno, es el que está haciendo las gestiones con EPEC, porque trabaja ahí, ¿no? ¿Esto qué representa? El interruptor. El interruptor, muy bien. ¿Y esto qué significa, alguien sabe? Extraíble. Extraíble. Que es extraíble. Muy bien. Ese tipo de simbolito lo van a ver, generalmente, lo van a ver en baja tensión, lo pueden ver, cuando hablamos de interruptores que son de tipo abiertos, ¿no? Extraíbles, se usan en baja tensión bastante. Van a ver en celda de media tensión este símbolo de interruptores extraíbles. Y van a ver también, en algunos casos, en 132 kilovolts, en algunos equipos especiales, son equipos compactos, que realmente trabaja la línea de ADB, que tienen ahí cierta extraíble, sí, son extraíbles hasta cierto punto. Pero esos son equipos especiales. Pero vamos a ver. Si se usan este tipo de interruptores, ¿no hace falta poner ese diccionador? ¿O sí? Depende. Depende. A ver. En este caso, bueno, como son extraíbles, cumple la función también de seccionador, de corte visible. Siempre va a haber seccionadores, sobre todo en celdas compactas, donde los interruptores no son extraíbles. Claro, porque tienen la barra arriba, el seccionador, y por lo general traen el puesto a tierra abajo, digo. ¿Para que no me dejas hacer zoom? Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Estos son alimentadores. Bueno, fíjense los datos que tiene el interruptor aéreo. Tienen la tensión nominal, 14,5 kilovolts, ¿sí? que tiene que ser por supuesto mayor la máxima tensión del sistema la corriente termina 1250 500 MVA ¿qué vendría a ser eso? potencia de corto la potencia de corto circuito de ruptura, quiere decir que puede abrir un corto de 500 MVA si queremos saber la corriente bueno, 500.000 dividido 13,2 dividido a 1,73 y esa va a ser la corriente de corto circuito ¿cuánto da? bueno, alrededor de 22 Km bueno, esta sería el unifilar entonces de San José de Galazán que los tome de esta es una guía de referencia de EPEC donde están los esquemas unifilar de todas las estaciones transformadoras y por acá nos vamos a encontrar con Rodríguez de Bustos ¿qué esquema de barra tiene Rodríguez de Bustos? doble barra doble barra doble barra con simple interruptor doble barra simple interruptor una esquema clásico, ¿verdad? clásico tenemos cuántos campos de línea 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esto es medio particular ¿no? esto no es muy común es una salida de línea que tiene un transformador en serie exclusivo para esa línea que alimenta Villa Allende en 66 kilovolts ¿eh? o sea no es habitual ver esta configuración normalmente esto debería tener una playa o una barra de 66 kilovolts y ahí de esa barra sale la línea hacia Villa Allende bueno hicieron acá esto duplicaron esta solución ¿sí? porque bueno tenían que salir con una sola línea de 66 si tenían necesidad de salir con dos líneas bueno ahí ya no quedaba otra que armar una barra de 66 pero bueno seguramente no había lugar en esta situación para hacer eso pero bueno es un caso especial no es que se van a encontrar con este tipo de cosas habitualmente ¿no? bueno tenemos el campo de acoplamiento fíjense los interruptores como están identificados marca Siemens el modelo la corriente de ruptura 25 kilovolts la corriente nominal fíjense los transformadores de corriente ¿qué les había dicho yo? haciendo transformación claro ¿y dónde está ubicado? ¿si en el 300 o en el 600? claro exactamente este está ubicado en el de 300 y este en el de 600 entonces ¿qué significa esto? 300 600 barra 5 guión 5 ¿qué me explica eso? tiene 300 en el primario claro las dos relaciones tiene 300 y 600 barra 5 y tiene doble salida de 5 amper máximo cuando pasen 300 amperes por esa línea en la salida vamos a tener 5 amperes una de las salidas además está limitada a cierta cantidad de corriente y la otra no porque es para las protecciones una es para la medición y la otra es para la protección o sea es un transformador de corriente con doble relación y dos núcleos ¿si? doble relación porque uno puede elegir 300 barra 5 5 o 600 barra 5 5 uno elige una de las dos eso se se conectan unas planchuelitas de cobre arriba en el transformador de corriente para conectar los lobinados primarios en serio paralelo y en función de eso uno elige la relación transformación y esto de 5 barra 5 significa que son dos núcleos cuando hablamos de transformador de corriente hablamos de núcleos cuando hablamos de transformadores de tensión hablamos de arrollamientos hablamos de núcleos porque son núcleos independientes es como si fueran circuitos magnéticos totalmente distintos es como si fueran unas galletitas así de material magnético que son independientes y tienen propiedades distintas un núcleo cuando hay dos núcleos sobre todo para este tipo de estaciones generalmente uno es para se usa para protección y otro se usa para medición el de protección es el que tiene el que no se debería saturar ante un cortocircuito y el de medición si se satura a propósito para proteger los instrumentos de medida por eso tiene dos núcleos uno para alimentar todos los equipos de protección y otro para alimentar todos los equipos de medición medición normal digamos hay veces que es necesario por ejemplo implementar un esquema de medición SMEC porque no sé podemos tener acá un vínculo supongas que este campo en realidad sea una entrada de generación y que esa esa entrada generadora pertenezca a otra empresa que no sea el PEC entonces vamos a tener ahí dos agentes del mercado por un lado un agente transportista distribuidor como el PEC y vamos a tener un agente generado como tenemos dos agentes distintos lo que se produce en la frontera entre los dos agentes es un nodo y ese nodo hay que poner una medición SMEC entonces en ese caso se utiliza un núcleo de medición independiente se agrega un tercer núcleo que se usa exclusivamente para medición SMEC que tiene una clase y una precisión con una exactitud muy alta que realmente son clases 02S se llaman esos núcleos de medición SMEC y el transformador de tensión también tiene un arrodamiento adicional que se usa para esa para esa función después Transcender tiene otro criterio que en vez de utilizar dos núcleos usa tres ¿por qué usa tres? a quien se le ocurre por qué usaría tres no estamos hablando que tiene vamos a hablar sin SMEC no hay medición comercial pero usa tres como mínimo para una línea de 132 tenía el sistema redundante digamos redundante 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 era todo duplicado habíamos dicho no generalmente lo duplicado está en 500 kilovatts ah ah pensé que me decías Transcender en 500 no estamos hablando de un campo de 132 de una estación transformadora de Transcender ¿no? usted recuerde que para proteger una línea siempre hacen falta protecciones principales y protecciones de respaldo entonces el criterio Transcender es que la protección principal la alimenta con un núcleo y la protección de respaldo la alimenta con otro núcleo distinto y el otro núcleo es para medición para equipo de medición no para equipo de protección en cambio EPEC utiliza un núcleo para la medición para la protección principal y la protección de respaldo la corriente entra y sale la protección principal y después se va hacia la protección de respaldo y el otro núcleo es para los equipos de medición ¿está claro? sí, sí perfecto bueno después está la barra de 13 que generalmente tienen esta configuración en donde este transformador se puede vincular a cualquiera de estas semi barras en caso de ser necesario me quedó una duda ingeniero con el TI o sea uso 300 y 600 de acuerdo a cuánta potencia tiene el transformador o cuán cargado es esa línea digamos claro ok gracias bueno suponete este campo este campo tiene un transformador de 25 25 8,3 ¿cuál va a ser la máxima corriente que puede circular en 132 109, 110 entonces evidentemente que esta estación tan vieja ya debe estar los transformadores deben trabajar bastante cerca de su límite entonces es lógico que la relación esté puesta ¿dónde? 125 25 bien ahora en muchas estaciones ¿qué es lo que está haciendo? está cambiando transformadores está sacando unidades de 25 y está poniendo unidades de cerca de 55 o de 50 entonces entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer con este TI? cambiar la relación a 250 claro cuando cambiamos el transformador ¿sí? vamos a tener que cambiar la relación del TI ¿sí? sí o sí vamos a tener que tener esa precaución entonces bueno en este caso podríamos por ejemplo conservar el mismo transformador de corriente a pesar de que cambiemos el transformador ¿se entiende? bueno esta relación está seleccionada en base a la potencia nominal del transformador y la relación del transformador de corriente de las líneas ¿sí? tiene que estar seleccionada en función de la potencia que va a circular por esa línea que eso va a surgir de los estudios eléctricos ¿sí? inclusive muchas veces ¿sí? de hecho que en la misma guía de referencia del PEC a ver si encuentro lo que les quiero mostrar se indica cuál es el límite de transmisión de potencia de una línea y qué es lo que está imponiendo el límite ¿sí? ¿qué me refiero con esto? el límite no necesariamente está impuesto por la capacidad técnica de la línea podría estar impuesto por ejemplo por el transporte de corriente o sea hay que ver cuál es la corriente admisible que tienen los elementos que están en serie con la línea ¿cuáles son los elementos que están en serie con la línea? los seccionadores el transporte de corriente la trampa de onda también está en serie entonces muchas veces esos elementos algunos elementos que están en serie que podría ser el transporte de corriente que limita la máxima potencia a transmitir por una línea y eso se indica en la guía de referencia vamos a ver si alcanzo a ver eso ¿no? ¿no? Fíjense acá lo que dice ¿Qué dice? Líneas aéreas, elementos limitantes Datos de líneas aéreas, elementos limitantes ¿Sí? Y acá dice ¿Sí? ¿Qué es lo que limita la potencia? ¿Sí? Fíjense que en muchos casos el transporte de corriente ¿Ven? En algunos otros casos el conductor ¿Ven? Conductor, transporte de corriente El autotransformador, el propio transformador, etc. ¿Se entienden? Sí, sí Entonces hay que tener cuidado ¿Sí? Para saber cuál es la máxima capacidad de transporte de una línea No siempre el máximo va a estar impuesto por el conductor Porque hay veces que el conductor puede dar Puede tener una reserva de potencia para poder transmitir Pero tenemos el límite de los valores de corriente Entonces vamos a tener que cambiar Si queremos transmitir más potencia Vamos a tener que cambiar el transporte de corriente ¿Sí? Por uno de mayor relación Sí, no No, bueno Bien Les quería mostrar como para redondear el tema de seccionadores ¿Sí? Les quería mostrar algo que se llama una planilla de datos técnicos garantizados Esta planilla de datos técnicos garantizados De seccionadores Es de la obra de la ETA Río Santa Cruz 532 kilobots Que se construyó ahora por el año 2010 En el sur de Argentina Sí, la ETA Río Santa Cruz Está en la provincia de Santa Cruz ¿Sí? Cuando se construyó esta estación transformadora Bueno, más al sur que este Estaba la ETA Esperanza todavía Pero bueno Esta fue una de las primeras estaciones Que se construyó en una zona muy fría argentina Con condiciones de muy baja temperatura Entonces cuando uno compra Unos seccionadores de 132 kilobots Lo que tiene que hacer es pedirle al fabricante Las planillas de datos técnicos garantizados Y esta planilla lo que se hace es Se emite para aprobación ¿Sí? Al que va a corregir la ingeniería En este caso el que hacía la supervisión O la corrección de la ingeniería Era transceder Porque son ellos los que iban a Hacerse cargo de acuerdo A operación y mantenimiento de las estaciones Si fuera una obra que De 132 Acá en Córdoba Dentro de la provincia de Córdoba El que se va a hacer cargo A operación y mantenimiento Es la EPEC Por eso son ellos los que corrigen la ingeniería En este caso Como era una obra de 500 kilobots El que corrige y aprueba Los planos Toda la documentación Es transceder ¿Sí? Entonces básicamente ¿Alguno ha visto en su vida Una planilla de datos técnicos garantizados? ¿O no? Bueno Básicamente una planilla De datos técnicos garantizados Tiene una serie de Columnas ¿Sí? En donde En esta columna que dice Descripción ¿Sí? Están las Diferentes características O los diferentes Parámetros ¿Sí? Que caracterizan A un equipo en particular ¿Sí? Va a haber una planilla Estrategia garantizada Para cada Cada equipo De una estación transformadora Va a tener para Redactores Para interruptores Para seccionadores Transformadores de tensión Transformadores de corriente Descargadores Para todos los equipos Que se les ocurran De hecho Para las protecciones eléctricas También Para los tableros Para cables De baja tensión Media tensión Para El 100% Del equipamiento De una estación transformadora Existe Lo que se llaman Planillas de datos técnicos De garantizados ¿Sí? ¿De dónde se sacan Las planillas de datos De garantizados? Esas planillas Ya vienen incorporadas En el pliego de la obra En el pliego De especificaciones técnicas De la obra ¿Sí? Entonces En el pliego Se van a encontrar Con esta planilla ¿Sí? En donde Como les dije En esta columna de descripción Están las características Del equipo Los parámetros Fundamentales ¿Sí? Tensión nominal Corrente nominal Etcétera Y acá donde dice Según pliego Bueno, tiene una columna de unidad Por supuesto Y donde dice Según pliego Es lo que El pliego exige ¿Se entiende? Es el requerimiento Que el pliego establece Para ese parámetro Que se está analizando ¿Sí? Y acá donde dice Según la oferta Es lo que el fabricante Garantiza Por eso se llama Planillas de datos técnicos Garantizados Porque el fabricante Es el que garantiza Los valores Que están en esta columna Que se llama Según la oferta ¿Sí? Y por supuesto Hay una columna También de observaciones En donde se suelen Hacer ciertas Acotaciones O inclusive Algunos Se pueden aclarar Algunos desvíos ¿Sí? ¿Hasta ahí Está armada Está armada Para un tipo De seccionador Pero fue Se llenó Con otro tipo ¿Sí? Fíjense Lo que dice acá Seccionador Tripolar Apalanca De corte Vertical ¿Sí? Que de hecho Que acá en Argentina En 132 kilovot No se utilizan Seccionadores De corte Con Apalanca Vertical Para esta obra Se especificaron Ese tipo De seccionadores Porque Una consultora Canadien Se había recomendado Ese tipo De seccionadores Para lugares Donde El manguito Y hielo Era muy importante Y se acumulaba Mucha nieve ¿Sí? Pero ¿Qué pasó? Vino Lago Electromecánico Una empresa Argentina Y ellos Garantizaron Que sus Seccionadores Iban a funcionar Correctamente En esas Condiciones Climáticas ¿Sí? ¿Y cómo Tuvieron que Hacer para Garantizar Ellos El correcto Funcionamiento Del seccionador En esas Condiciones Tuvieron que Hacer Ensayos Estos son Lo que se llaman Ensayos de tipo ¿Sí? Ensayos de tipo ¿Por qué? Porque se hizo Sobre un modelo Sobre un solo equipo Suponga Que compran No sé Cien seccionadores Para esta obra Pero Un ensayo de tipo Se hace Sobre solamente Uno de los equipos ¿Sí? Entonces Se llevó Ese equipo A un laboratorio De ensayo Se lo sometió A un A una lluvia Al agua muy fría Hasta que se fue Congelando el agua Hasta que se fue Con el manguito De hielo Y después Se hacen pruebas De operaciones De apertura Y cierre Con Manguito Hielo ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar Que ese equipo Puede funcionar En esas condiciones Climáticas ¿Sí? ¿Por qué? Les digo Que el agua Fíjense Que estos son Los modelos Que estuvimos viendo En la clase Pasada El de dos columnas Transenero Usa dos columnas No usa Los de tres columnas Recuerden Que el agua Los de tres columnas Son los tres C ¿Sí? Y acá Se está utilizando Una misma planilla Para tres modelos De seccionador ¿Sí? Este fíjense Que es un modelo De polos paralelos ¿Sí? Pero sin cuchillas De puesta a tierra Este se usa ¿Para qué? Para las barras Como seccionador de barra Este que tiene cuchillas De puesta a tierra ¿Cómo qué se usa? Línea 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 Bien En realidad Me equivoqué Con los paralelos Sin cuchillas De pad En una estación Para Como de este tipo Se usó Como seccionador De bypass Este se usó Como seccionador De línea Porque tiene puesta En tierra Y este Fila india Que dice FI Se utilizó Como seccionador De barra ¿Sí? ¿Se acuerdan Que vimos Un layout Una planta De cómo son Este Esos esquemas En planta Con seccionadores De bypass ¿Sí? Bueno Fíjense Como son tres modelos Bueno Hay que indicar El año De diseño Del modelo El tipo De montaje Bueno Son de Dos columnas Acá Esto por supuesto No se cumple Porque dice PF corta Que es palanca Vertical Pero Ellos no usan Palanca vertical Disposición De los polos Bueno Polos paralelos Fila india Esto es Importante Forma de accionamiento ¿Saben qué significa eso? Manual La motoriza Forma de accionamiento Las cuchillas principales Quiere decir que Puede ser Distancia Eléctrico ¿Qué significa Distancia Eléctrica? No Con alguna Pérdida ¿Algo de eso? ¿Cómo? Con alguna Pérdida O sea Por distancia No sé No Distancia Eléctrico Quiere decir que Se puede accionar De manera Remota Quiere decir A distancia Eléctricamente Quiere decir Una señal Eléctrica Remota ¿Sí? Local Eléctrico Y local Manual Entonces ¿Qué pasa? El seleccionador Tiene una bornerita En donde uno Le mete una señal Para abrir Tiene una bornera Para abrir Y otra bornera Para cerrar Desde Desde la sala De control Por ejemplo ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es A distancia Eléctrica ¿Sí? Quiere decir que Yo lo puedo Operar eléctricamente De manera remota Pero para eso El equipo Tiene que estar preparado Tiene que tener Una bornera Donde yo Le meto Una señal Para abrir Y para cerrar Una señal Externa Una señal Remota ¿Sí? Recuerden que En los tableros De control De la estación De transformador Tenemos una llavecita Donde está el mímico De la estación De transformador Y donde podemos Abrir y cerrar Los equipos Bueno Entonces yo Cuando envío Una orden De cierre Repertura Al seleccionador Le estoy Enviando Tensión A esa bornera ¿Sí? Para poder hacer El comando Remoto Del seleccionador ¿Se entiende? Después Dice local Eléctrico ¿Qué significa Local eléctrico? Yo Hacer Tipo Pulsador Digamos Donde accionamos Eléctricamente El comando Claro Exactamente Yo puedo Accionar Ese seccionador Directamente Desde el propio De la propia Caja De accionamiento Del seleccionador ¿Sí? Entonces por eso Se llama local Eléctrico ¿Por qué eléctrico? Porque voy a accionar En realidad El motor Del seleccionador El seleccionador Tiene un motor De accionamiento ¿Sí? Entonces Distancia eléctrico También es el mismo Motor La diferencia Es que El pulsador No lo voy a tener En la cajita Sino que lo voy a tener En otro tablero Que está lejos ¿Sí? Local eléctrico Es que estoy al pie Del seleccionador Y estoy apretando Los pulsadores Que tiene el seleccionador Para abrir y cerrar Por supuesto que Lo voy a poder abrir Y cerrar Si el interruptor Está abierto ¿No? Porque voy a tener Que tener toda una serie De enclavamientos ahí Para poder operar Ese equipo Y después dice Más LM Que significa Local manual ¿Sí? Eso significa que También lo voy a poder Operar Con una manija ¿Sí? Que se inserta Digamos En un Como en un recipiente Solamente Tiene como un pulsador ¿Sí? Que si yo Aprieto ese pulsador Y se están Están dadas Las condiciones De enclavamiento ¿Sí? Por ejemplo El interruptor abierto Voy a poder insertar Esa manija Voy a poder operar El seleccionador ¿Sí? O sea que lo puedo operar En última instancia Manualmente Si es que no lo puedo Hacer de manera Eléctrica Y después dice Que el accionamiento De la cuchilla Puesta en tierra Solamente Es lo que es manual O sea que quiere decir Que no Se puede hacer Eléctricamente A través de un motor ¿Sí? Solamente Se puede hacer A través de Una manija De accionamiento Está claro Eso es importante Me estoy tomando El trabajo De explicarles esto Porque Considero fundamental Que sepan Interpretar La información La información Que se pone En una planija Técnica garantizada ¿Sí? Porque algún día Van a tener que Ustedes revisar Controlar Aprobar Un dato garantizado De un fabricante Y por supuesto Que tienen que saber Qué significa Cada una de estas cositas Que están acá Les estoy dando Ejemplo A una planija Transgender Porque es bastante Más complicada Que una EPEC Las EPEC Son mucho más sencillas Deben ser dos O-jitas Las EPEC No más Mucho más simples Fíjense Qué dice acá La temperatura 35 grados Bajo cero Temperatura mínima De servicio Con formación De hielo Menos 35 grados Centígros Es una temperatura Muy baja ¿Sí? Quiere decir que El seleccionador Tiene que tener La capacidad De poder operar De funcionar Correctamente Con esa temperatura Menos 35 grados Centígros ¿Sí? Que es todo un tema Construir una estación Transformadora Bajo estas condiciones Climáticas Que funcione Correctamente No es para nada Sencillo ¿Por qué? Porque Dentro de los tablos De los equipos Que pueden estar Al intemperie En la playa Estación transformadora Puede haber Bastantes equipos Electrónicos ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa Con la electrónica Menos 35 grados Centígros Dentro Siempre Los equipos Electrónicos Tienen un límite De funcionamiento Realmente No recuerdo Bien el límite Mínimo Pero menos 35 No es Y un límite Máximo De alrededor De 55 O 60 grados Después de eso La electrónica Empieza a fallar Entonces Estos equipos Tienen que estar Ensayados Para poder Trabajar En esas condiciones ¿Sí? Tienen que tener Un ensayo De tipo Que la norma Establece Esos ensayos De tipos Especiales ¿Sí? En donde Se hacen pruebas De funcionamiento De esa Mínima temperatura Para garantizar Que el equipo Pueda funcionar Tensión nominal 132 kilovolts Tensión máxima De servicio 245 kilovolts Corriente nominal Fíjense El pliego pedía 1250 amperes Y largo Que garantiza 1600 amperes O sea que garantiza Una corriente mayor A la que pide el pliego ¿Está claro? Después tenemos Temperatura máxima De los contactos Con corriente nominal Y temperatura ambiente De 42 centígrados ¿Sí? Quiere decir que Si están circulando Los 1600 amperes Y con una temperatura Ambiente De 42 centígrados Los contactos De tener como máximo Una temperatura De 105 grados Centígrados Corriente admisible De corta duración Que es lo que Le había explicado La clase pasada En este caso El pliego pide Un valor de 22 kilovolts Un segundo ¿Sí? Podría pedir El mismo valor Para 3 segundos Pero no Pide solamente 22 a 1 segundo El fabricante Garantiza lo mismo Pide una corriente De cresta De pico máximo De 55 kilovolts El fabricante Lo cumple Rigidez dieléctrica Nominal Con onda de impulso 650 kilovolts ¿Sí? Entre polo y tierra El fabricante Garantiza también 650 Entre borno Y el seleccionador Se acuerdan Que era un valor Mayor ¿Recuerdan? Sí, sí 750 kilovolts Lo cumple Después Rigidez dieléctrica A frecuencia industrial Entre polo y tierra 275 Y entre los bonos De sección abierta 315 Ya Después Algo importante Tener en cuenta Tensión Auxiliar En corriente alterna Para calefacción E iluminación ¿Sí? Porque Estos equipos Tienen Dentro De su caja De llenamiento Una resistencia Calefactora ¿Sí? Para evitar La condensación Con un termostato ¿Sí? Y eso funciona Con 220 volt De alta Y ahora Hay que tener Mucho cuidado Con esto Tensión Auxiliar En corriente Continua ¿Qué significa esto? La tensión De los servicios Auxiliares La tensión De comando ¿Sí? Los elementos Que están Dentro de esa caja ¿Qué va a haber Dentro de una caja De un seccionador? Motor Sí Pero el motor Está acá La electrónica Contactores Los elementos Por ejemplo Contactores Relés auxiliar Todo ese tipo De cosas Quiere decir Que la bobina De esos elementos De control O comando Va a funcionar En 110 volt De continuo Y el motor Va a funcionar En 110 volt De continuo También Podían ser Distintas Estas tensiones ¿No? Pero en este caso Son iguales ¿Está claro? ¿Está ahí? Perfecto Sí Les pongo un ejemplo Esto es importante Tenerlo en cuenta Muy importante El tema De las tensiones auxiliares En este caso Es 110 volt De continua Transener Usa 110 Recuerden que Transener Fue como La unión De dos empresas Que tenían Filosofías distintas Hidronor Por un lado Y Agua y Energía Este Por otro lado Que se fusionaron En la placa 90 Entonces resulta Que Agua y Energía Tenía un criterio Que ellos usaban 220 volt De continua Y Agua y Honor Usaban 110 De continua Entonces Hasta el día de hoy Todas las estaciones Transformadoras De Transener Que están en el sur De Argentina Utilizan 110 volt De continua Como tensión auxilia Y todo lo que está Desde el centro Hacia el norte Utilizan 220 volt De continua Así que Hay que prestar Mucha tensión EPEC ¿Qué usa? Creo que Si es De continua Sí EPEC Usa 110 volt De continua Generalmente La tensión Más común Para estaciones De 132 KV De empresas Distribuidoras Así como la EPEC Como EPEC Como EPEC Generalmente Las estaciones De transformación De distribución Lo más habitual Es que usen 110 volt De continua El otro día Me pasó Se dio esta situación Tenemos que hacer Un proyecto De un Reemplazo De unos interruptores En En la ETA resistencia De Transenal ¿Sí? Que Está ahí En Chaco Entonces Esa Estación Transformadora Usa Tensión Auxiliar 220 volt De continua ¿Sí? Entonces Bueno Se compran Los interruptores Pero los interruptores Tienen Plazo de entrega Por ahí Muy Muy largo No sé Seis meses Por lo menos Plazo de entrega Entonces El cliente Que hizo Toda una gestión Para que Le prestaran Unos interruptores De 132 kilobots El ente nacional De Yacyretta ¿Sí? Concibió Que le prestaran Unos interruptores Entonces Cuando me preguntaron A mí Yo le dije Pero Antes de Hacer ninguna gestión ¿Por qué no consiguen Información de esos interruptores Para ver si van a servir En esta otra Estación? Porque por ahí El que no tiene Mucha idea Se cree que Un interruptor De 132 kilobots Va a andar De igual manera En cualquier lado Y las tensiones auxiliares Pueden ser totalmente Distintas Y a ese equipo No se le puede cambiar La caja de accionamiento De un despeño Por más que la parte Potencia Sea exactamente igual Si la parte De tensiones auxiliares No corresponde No lo van a poder usar Entonces Cuando Mandan la información De las planillas Están calentizadas De esos equipos Toda la parte De auxiliares Era de 110 volt De continua En vez de 220 volt De continua Entonces no se iba A poder usar En esa estación Porque Transenet no usa 110 Tiene 220 En la estación Así que imagínense La máquina Que se llama La manera De traer un interruptor De otro lado Pensando que Porque es un interruptor Nomás Se puede poner En cualquier lado Entonces Con esto Les quiero Decir que son datos Que hay que prestar Muchísima atención ¿Sí? No es una pavada Mira una planilla Tiene que prestar atención A todos estos datos Y las tensiones auxiliares Si están comprando Un Este Un seccionador Por una estación De EPEC Y en el dato garantizado Le ponen 220 volt Que funcionan El motor Y todo el circuito de mando Te decís No Te equivocaste Te equivocaste de obra Digamos Porque muchas veces Por ahí se equivocan Eh Te decís No Me tienen que cambiar La tensión auxiliar Es 110 En lugar de 220 ¿Está claro? Bueno Hay ciertos valores De tolerancia ¿Sí? Para esa tensión Auxiliar ¿Sí? Después dice Número de dispositivo De accionamiento Bueno Porque tiene una manual Y otra eléctrico Consumo del dispositivo De accionamiento 500 vatios Consumo de la bobina De clavamiento Para 110 Esa bobina De clavamiento Es la que yo les decía Que es la que permite Insertar la manija Para accionamiento manual Consumo del circuito Calefacción 50 vatios Número de contactos Auxiliares Para las cuchillas Principales 10 normalmente abiertos Más 10 normalmente cerrados ¿Para qué voy a usar Donde una asignación local Y un LED Con una luz Son auxiliares De capacidad de corriente Y bueno Después datos generales Del peso Las dimensiones Y algo también Que generalmente Se indica Son las propiedades Mecánicas De los Los aisladores Los aisladores Lo voy a poder ejercer Una fuerza de flexión Desde el extremo Superior De ese aislador Sin que se rompa Lo voy a poder ejercer Una fuerza De 600 kilogramos A 600 de cañuto ¿Sí? Y el tipo de aislador Es un C6 ¿Sí? Que así se caracterizan Los aisladores De soporte El 6 Tiene justamente Relación con esto De los 600 de cañuto Si fueran 800 de cañuto Sería C8 Por eso se llama C6 Y también se especifica Una carga mecánica De rotura A la Al esfuerzo de torsión También hay que especificar Cuáles son Los esfuerzos dinámicos Y estáticos Que esos aisladores Van a soportar Porque cuando se producen Cortos circuitos ¿Sí? Se producen Esfuerzos Electrodinámicos ¿Sí? Que también Los tienen que soportar Sin romperse ¿Sí? Todos esos datos También hay que indicarlos En los datos garantizados Carga de rotura Del borne Del aislador ¿Sí? Fíjense que Tiene un valor De 160 kilos Evidentemente Que el borne Funciona como ¿Qué cosa? Posible Funciona como Fusible ¿Sí? Antes que se rompa El aislador Se tiene que romper El borne Después Distancia De fuga mínima De los aisladores Más de 2.800 Milímetros Los tiempos De apertura Y cierre Inferior a 7 segundos ¿Sí? Y después Bueno Cuestiones Dimensionales Temperatura máxima Y mínima De funcionamiento ¿Sí? Y eso es todo ¿Quedó claro Muchachos ¿Se entienden? Sí Sí Bueno No hay ninguna duda ¿No? Sí Y después Esta es algo Similar Nada más Que es para un Seccionador De 500 kilobots ¿Sí? Un Seccionador Semi Pantógrafo Horizontal Para la misma Obra ¿Sí? Esto era de la marca Alston ¿Sí? De origen Italia Con supuesto Tengo que traerlo De afuera Porque en Argentina No hay fábrica De seccionadores De 500 kilobots ¿Sí? Lago fabrica Hasta 220 kilobots ¿Sí? Así que Seccionadores De 500 kilobots A comprar Afuera ¿Sí? Italia No sé Bueno Brasil También Bueno Y básicamente Los datos Que se solicitan Son Bastante Similares ¿Sí? Fíjense Acá Algo Un detalle Interesante No sé Alcánsen a ver Algo Fíjense Que el pliego No pide Una corriente De 400 kilobots Soporta Durante 3 segundos Pero el fabricante Lo mismo garantiza Para 1 segundo Y para 3 segundos Por supuesto Que si Soporta 3 segundos Con toda la razón Para soportar Para 1 segundo ¿Sí? Quiere decir Que este Seccionador Está ensayado Para soportar Los 40 kilobots Durante 3 segundos ¿Sí? Un equipo Bien Robusto Corriente De cresta 100 kilomperes Y bueno Todos los datos Que ya Estuvimos Viendo Son todos Bastante Similares Bien Alcancen a ver Acá A la izquierda Sí 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 Esto por ejemplo Sería El detalle De los equipos Principales ¿Sí? De esa obra ¿Sí? Entonces cuando uno Tiene que Hacer un proyecto En esta Hacienda Transformadora Es muy importante Tener muy bien Ordenado Toda la información De los Equipos Principales ¿Sí? Porque yo necesito Tener bien ordenada Detallada Y bien Clasificada La información De los equipos Porque Yo necesito Desarrollar La ingeniería De la estación Con la información De los equipos ¿Sí? De hecho que no voy a poder Desarrollar La ingeniería civil Si No tengo los datos De los equipos Menos la ingeniería De montaje Y menos la ingeniería Eléctrica Así que La información Del equipamiento De los interruptores Del transformador De potencia De los seccionadores De los reactores De líneas Descargadores Descargadores De corriente De tensión Reactores De barra Descargadores Tengo que tener Muy bien ordenada Toda esta Documentación ¿Sí? Como un ejemplo Interruptores ABB ¿De dónde? De Río Santa Cruz O Santa Cruz Norte Río Santa Cruz Bueno Ese es un problema De sincronización Esto quiere decir Dimensional Eléctrico Y datos Grandizados Dimensional Esta sería La caja De conjunción Desinterruptor Así que Un armario Importante Y esta debe ser La caja De accionamiento Propio Del polo De cada fase Y este es el plano Del interruptor De 500 kilogramos De esta marca Alston ¿Sí? Fíjense que tiene Doble cámara de corte ¿Sí? Pero ya vamos a ver El tema De interruptores Simplemente Quería mostrar Cómo se organizaba La información Y después Y después Van a tener El plano Eléctrico ¿Sí? Todo el esquema Eléctrico El interruptor ¿Sí? Que esto sirve Para desarrollar Toda la parte De funcionalidad Ingeniería eléctrica De la estación Y los datos Garantizados Así que fíjense Que en realidad No son muchos Tipos de documentos Cuando hablamos De un equipamiento De una estación Transformadora Básicamente Estamos hablando De tres Tipos de documentos Uno que es El plano dimensional Después Tenemos el esquema Eléctrico Y después Tenemos la planilla De datos técnicos Garantizados ¿Sí? Realmente Todos los equipos Están conformados Por esos tres Documentos ¿Sí? Este es un interruptor De ABB Origen Suecia Ya vamos a ver En detalle Cuando veamos Ahora la parte De interruptores Todos estos parámetros Para que ustedes Sepan interpretarlos ¿Sí? Les voy a mostrar Como es también Una planilla Del tipo EPEC Generalmente Son bastante Más sencillas Son dos hojitas Estas son bastante Más complejas Tienen mucha Más información ¿Sí? Transformador Transformador De potencia Transformador Farmer Este transformador Por ejemplo no lo compró, la empresa te lo ponía el estado, lo ponía el cliente pero básicamente los documentos son datos garantizados, plan dimensional y esquemas eléctricos a ver si podemos ver como es el plano dimensional esto es un transformador de 532 kilovolt trifásicos es el documento que normalmente emite el fabricante, este sería el plano dimensional de un transformador de 532 kilovolt emitido por el fabricante fíjense que este sería el bushing de 500 kilovolt este es el bushing de 132 este fíjense es el tanque de expansión y esto que ven acá es el descargador de 132 kilovolt que está apoyado sobre la cuba de la máquina prácticamente, sobre los radiadores ¿qué son todas estas cosas que se ven acá? todos estos circulitos los ventiladores justamente los ventiladores estos son los bushing fíjense de 132 kilovolt ¿está claro? simplemente es para que vean de qué se trata acá se ven la vista superior se ven los bushing de 500 los bushing de 132 y acá esta caja que está acá está el terciario de 33 kilovolt fíjense lo que pesa el transformador masa total 259 toneladas ¿sí? un peso importante bueno por supuesto acá están detalles todas las partes de ese transformador ¿sí? esta es la placa característica ¿sí? que ustedes siempre van a ver al costado de un de un transformador fíjense esto que interesante potencia nominal ¿qué significa eso? la potencia que está diseñada el transformador para trabajar pero fíjense eso y eso que con la ventilación forzada se le puede sacar mayor rendimiento claro quiere decir que con los ventiladores apagados ¿sí? o sea con refrigeración natural aceite y aire natural le voy a poder sacar hasta 90 MVA esta es una máquina de 150 MVA si yo acciono la primera etapa de ventiladores le voy a poder sacar como máximo 120 MVA y si acciono las dos etapas de ventilación ¿sí? le voy a sacar los 150 MVA que es la potencia nominal ¿sí? lo mismo para el secundario ¿sí? esta sería la potencia del primario y después la potencia del secundario y con el terciario es diferente ¿sí? justamente esta máquina está pensada para sacarle toda la potencia por el secundario de 132 kilogramos el terciario es simplemente para servicios auxiliares ¿sí? pero si yo le estuviera sacando 50 MVA por el terciario significa que por el secundario no le voy a poder sacar más de 100 MVA ¿sí? porque estaría tomando el terciario y la suma de los dos tiene que ser igual la potencia del primario ¿sí? pero generalmente el terciario alimenta un transformador de servicios auxiliares o dos transformadores de servicios auxiliares a una potencia de 630 KVA o sea menos de un mega ¿sí? ¿se entiende este concepto? sí, sí profesor entiendo bueno eso dice para qué temperatura ambiente está dice por ahí no y acá era para 35 grados este producto acá dice cuáles son todos estos que están acá son transformadores de corriente que están incorporados dentro de la máquina dentro de los bushings tienen todos estos transformadores de corriente ¿sí? ¿y qué es lo que tenemos acá en el primario? un regulador bajo carga el conmutador bajo carga ¿por qué está del lado primario y no del lado secundario? este es el secundario ¿no? las corrientes manejan menos corrientes porque manejan menos corrientes muy bien y este es el terciario que también tiene transformadores de corriente todo esto de transformadores de corriente nosotros lo vamos a usar para un todos los esquemas de protección diferencial etcétera también para imagen térmica lo que sea y acá dice cuáles son los valores de tensión ¿sí? para todas las posiciones del del TAP ¿sí? las posiciones del TAP del convocado quería pasar más o menos rápido para que se den una idea estos son documentos de ingeniería del fabricante ¿sí? este es el el tablero del transformador el tablero de control en realidad este es el tablero que está adosado el transformador el otro es un tablero intermediario con con el edificio o con el kiosco bueno más plano de los tableros y después por supuesto los planos eléctricos el día que tengan que hacer una ingeniería de una estación transformadora van a tener que renegar con todos estos estos planos ¿sí? ¿qué es esto? fíjense los ventiladores el comando los ventiladores muy bien muy bien los ventiladores fíjense que tiene 23 ventiladores ¿sí? y fíjense que tiene dos contactores todo este grupo de ventiladores ¿sí? estos 6 no perdón del 1 al 11 1 3 5 no no tiene tantos 3 eso es pero había dicho que los alimenta el terciario el transformador o de donde se alimentan los ventiladores no los ventiladores se alimentan en baja tensión en 380 220 estos son son trifásicos 380 esto se alimenta de los servicios auxiliares de la estación ¿de dónde se toman los servicios auxiliares de la estación? del terciario 33 pero vas a tener que tener el terciario alimenta un transformador de 33 a 380 220 del secundario de ese transformador de servicios auxiliares va a alimentar un tablero que se llama TG SACA y de ahí vas a sacar la alimentación de servicios auxiliares para poder accionar estos motores pero fíjate que tenemos dos contactores porque si se acciona KM1 vamos a prender pasamos a 120 metros claro que son de la etapa 1 si prendemos este otro contacto vamos a prender todos estos ventiladores que son de la etapa 2 ahí están los otros acá están los otros también vale si como estamos lo mismo para una etapa se va a tener que prender la mitad este y este y para la otra etapa los otros dos contactos después que se yo esta es la parte de iluminación y calefacción por ejemplo de los gabinetes esto a ver que viene a ser este es el comando de los de los ventiladores también que se puede hacer de de forma manual o de forma automática y quien hace el comando automático de los ventiladores fíjense todos estos contactitos que están acá son de la imagen térmica quiere decir que cuando la temperatura aumenta se van cerrando estos contactitos para mandarle señal estos relés auxiliares y estos relés auxiliares básicamente son los que van a pegar la bobina de los contactos de esa etapa de ventilación entonces toda esta parte es referida al comando de la ventilación y así van a tener diferentes hojas ¿sí? bueno acá está la falla de los ventiladores porque cada motor tiene guardamotores después vamos a tener señales de alarmas las vamos a tener señales de disparo en algún punto disparo por bujo y todas esas cosas que son los desenganches ¿sí? vamos a tener desenganche por relé bujo por la operación por la imagen térmica ¿sí? todas estas señales se sacan del transformador y se llevan hacia las protecciones y toda esta parte que vemos acá es toda la parte del conmutador bajo carga el comando del conmutador bajo carga para subir y bajar tensión son todas estas últimas hojas relacionadas al conmutador bajo carga entonces cuando ustedes se dediquen a hacer ingeniería eléctrica de estas acciones van a tener que pelarse las pestañas para interpretar todos estos planos porque básicamente lo que hace un ingeniero eléctrico es hacer funcionales con toda esta información pero les repito estos son esquemas eléctricos propios del equipo no indican cómo está vinculado este transformador con el resto de la estación esa ingeniería de integración es justamente lo que hacen los ingenieros eléctricos como van a ser ustedes ¿sí? realmente integran la ingeniería de los equipos ustedes van a tener los esquemas eléctricos del interruptor los esquemas eléctricos del transformador los esquemas eléctricos de la GIS los esquemas eléctricos de los tableros etcétera van a integrar y hacen funcionar todo ¿alguna duda muchachos? no, ingeniero no, ingeniero bueno la presentación de seccionadores no la en realidad creo que no la vimos ni la vimos pero ni vale la pena porque están exactamente todos los conceptos que yo ya les fui explicando ¿sí? así que no vamos a perder tiempo en barrer todo lo mismo porque todo lo que dice acá es todo lo que yo ya les fui explicando inclusive les he dado bastante más material de que está en esta presentación porque si ustedes interpretan los catálogos interpretan los planes ya que están garantizados ¿sí? tienen mucha más información de lo que dice acá porque son cuestiones por ahí un poco más generales acá habla de los parámetros de los equipos de los parámetros eléctricos yo les he mostrado muchos más parámetros en los catálogos y en los datos garantizados bueno este esquema básico de cómo se vincula un seccionador con un interruptor que solamente se puede accionar si el interruptor está abierto como ustedes ya saben las características que suelen tener estos seccionadores que pueden tener capacidad para abrir y cerrar pequeñas corrientes esto también ya lo hemos visto después hay toda una parte final donde habla de los tipos de seccionadores que también esto ya lo hemos visto con bastante detalle todo esto le va a resultar muy familiar los seccionadores de columna giratoria este de tres columnas el de dos columnas cuáles son las partes los seccionadores esto que ya lo hemos visto también estos son compuestos a tierra después los seccionadores hemos visto los pantógrafos los semipantógrafos acá simplemente se hace alguna descripción de las partes los seccionadores pero es bastante sencilla y vale la pena detenerse con toda la información que tienen que adaptarlo con los videos es más que suficiente por ahí un video vale mucho más que un gráfico de esto porque por ahí los gráficos como son algo estáticos uno no sabe cómo realmente se mueve el equipo pero viendo un video uno se da cuenta perfectamente cómo es la operación esto también lo vimos el semipantógrafo vertical el horizontal así que no van a tener ninguna dificultad para hacer un repaso de esta presentación alguna duda sobre seccionadores así pasamos allá a la parte de interruptores no profe no debe ser un seccionador que se abre con una corriente importante puede ser una corriente vacío de un transformador por ejemplo debe ser en una maniobra de ese tipo debe ser la apertura de una corriente vacío de un transformador no quiere decir que habitualmente se haga eso digamos porque generalmente por lo menos acá en Argentina los seccionadores se abren sin carga se abre previamente el interruptor y después se abre o sea con el interruptor ya vas a cortar la corriente transformador después vamos a pegar el seccionador en ese caso seguramente ese seccionador que estás ahorrando no tenés un interruptor y usa el seccionador para abrir la corriente vacío de ese transformador de ese transformador pero hay un seccionador si yo también lo he visto el video es alguna otra consulta bien vamos a empezar a hablar entonces de uno de los equipos más importantes de una estación transformadora y también por supuesto uno de los equipos más importantes de una no sé de una estación de media tensión también estamos hablando de 13 o 33 kilobots o inclusive hasta en baja tensión también el interruptor es un equipos que siempre cumple una función fundamental ¿sí? pero bueno ¿qué diferencia hay por ejemplo entre un interruptor de baja tensión y ya uno de media o alta tensión? ¿a distancia de aislación que tiene que disponer digamos respecto al accionamiento del interruptor en baja tensión por ejemplo tenemos un cortocircuito ¿sí? el accionamiento es local en el de baja tensión y en el de media alta por ahí es más el elemento que que detecta la sobrecorriente y manda la apertura está embebido dentro del propio interruptor ¿sí? claro está todo integrado digamos en baja tensión ¿sí? dentro de un interruptor puede ser un termomagnético un interruptor compacto lo que sea ¿sí? el elemento que detecta la sobrecorriente de un cortocircuito está embebido dentro del interruptor ¿sí? en cambio cuando ya hablamos de media o alta tensión ¿sí? el interruptor básicamente no puede operar por sí solo sino que necesita que alguien le mande una orden de apertura o una orden cierre ¿sí? o sea que si bien el interruptor cumple una función de protección ¿sí? ya estamos hablando como de un sistema de protección que el interruptor forma parte de un sistema de protección en donde a su vez vamos a tener también los IED los dispositivos electrónicos o los relays de protección ¿sí? que son los que van a ser los encargados de detectar ¿sí? las fallas en el sistema para mandarle las aperturas a los interruptores o sea que cuando estamos hablando de alta tensión estamos hablando de un sistema de protección ¿y el sistema de protección ¿por qué va a estar compuesto? por los transformes de medida por las protecciones propiamente dichas y por los interruptores ¿sí? o sea que fíjense que ya tenemos muchos más componentes que están segregados ¿sí? para poder detectar una falla necesitamos ¿sí? que los transformadores de medida por supuesto le informen a la protección cuáles son las magnitudes de los parámetros eléctricos de la tensión y la corriente para que la protección compara y con los valores que tiene programados o presenteados ¿sí? lo que hace la protección es básicamente comparar con unos ajustes que tiene presenteados si los parámetros que miden ¿sí? están por encima de los valores ajustados o presenteados esa protección básicamente ¿qué es lo que va a hacer? le va a mandar una orden de apertura al interruptor le va a decir che aquí hay una falla en la línea o una falla en el transformador le va a mandar una apertura una señal de apertura a una guavina de apertura que suelen tener estos interruptores ¿sí? tienen unas guavinas que cuando lo alimenta esa guavina que se llama guavina de apertura el equipo abre ¿sí? o sea que tenemos varios componentes que tienen que relacionarse para que el interruptor pueda abrir o sea que un interruptor a su vez también yo lo puedo abrir y cerrar de manera voluntaria no necesariamente este porque ocurre una falla o sea que un interruptor también se puede decir que es un elemento de servicio además de un elemento de protección porque yo muchas veces voy a tener la necesidad de hacer maniobras en la red y para eso voy a tener que accionar el interruptor lo voy a tener que abrir lo voy a tener que cerrar ¿sí? voy a tener que realizar maniobras voluntarias sobre ese interruptor ¿se entiende? en cambio cuando una protección es la que envía la orden de apertura eso ya es independiente de la voluntad del operador ¿sí? la protección opera de manera automática ante una falla en la red ¿sí? el operador no tiene ningún control sobre eso ¿sí? pues en ese caso las protecciones funcionan de manera automática para enviar la orden de apertura a los interruptores y por otro lado como yo les dije también voy a tener la posibilidad de poder abrir y cerrar ese interruptor en función de las necesidades de explotación del sistema si tengo que sacar fuera ese servicio de una línea para hacer el mantenimiento sí tengo que abrir el interruptor y eso lo voy a hacer voluntariamente voy a la sala de control y le doy orden de apertura y lo abro ¿se entiende? entonces cumple una doble función como un equipo de servicio para poder operarlo a voluntad y como un elemento que forma parte de un sistema de protección que el sistema de protección como les dije va a estar conformado por los tambores de medida las remedias ¿qué son? el cordial de corriente fue la tensión las protecciones propiamente dichas y el interruptor entonces hay toda una cadena de equipos ahí ¿sí? en donde o cuando se produce una falla en una línea en un circuito a tierra supongase tenemos que tratar de despejar la falla en el menos tiempo posible el tema es que tenemos toda esta cadena hidratadora media la protección y que la protección a su vez le tiene que mandar una orden al interruptor entonces hay una sumatoria de tiempos en toda esa cadena ¿sí? de mando ¿cuánto les parece que puede llegar a ser ese tiempo? 60 milisegundos ¿estás seguro? de apertura de apertura es ese de cierre perdón puede ser entre 60 y 80 milisegundos un tiempo de apertura de un interruptor o sea desde el momento en que ocurre la falla hasta que el interruptor abre pueden transcurrir 80 milisegundos de hecho que cuando se hacen estudios eléctricos de la red un tiempo normalmente que se programa con los software uno lo programa y dice el tiempo de apertura del interruptor desde que aparece la falla hasta que abre la falla hasta que corta la corriente de cortocircuito se programa en 80 milisegundos o sea que 80 milisegundos es un tiempo aceptable y ese tiempo está conformado por toda una cadena desde el momento en que se produce la falla en cortocircuito ¿sí? entonces la protección que tiene que hacer en ese momento se va a enterar que viene a falla a través de la medición de los software media ¿sí? entonces la protección también se demora un tiempo en procesar esa información no lo hace instantáneamente tiene un tiempo de procesamiento ¿sí? para poder determinar si efectivamente hay una falla o no entonces si hay una falla la protección ¿qué va a hacer? va a cerrar un contacto ¿sí? interno ¿sí o no? sí, le va a avisar a alguien pero ese contacto tampoco se cierra instantáneamente tiene un tiempo de cierre ¿sí? ese contacto puede cerrar en un tiempo es un contacto mecánico estamos hablando ¿no? un relé que tiene adentro la protección ese contacto se cierra puede demorar no sé dos milisegundos y ese contacto no es que va a mandar una señal directamente al interruptor generalmente mandan la señal a un relé que está en el tablero de protección ese relé generalmente es del tipo ultra rápido ¿sí? un relé ultra rápido se acciona en un tiempo alrededor de 2,5 milisegundos 2,5 3 milisegundos le va a mandar entonces ese relé ultra rápido ya le va a mandar la señal sí a la bobina de apertura del interruptor la bobina también se va a tomar un instante en actua y el interruptor es un elemento mecánico pesado tiene toda una inercia no hay que poder abrir instantáneamente ¿sí? desde que la bobina de apertura libera el mecanismo de resorte porque eso tiene un resorte que acumula energía y esa energía acumulada que tiene ese resorte de apertura lo va a usar justamente para poder abrir los contactos principales y todo eso es un mecanismo que tiene una inercia determinada ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando se empiezan a separar los contactos ¿qué es lo que se produce? el arco eléctrico el arco se produce un arco pero mientras se está produciendo el arco es como que todavía la corriente el autocircuito está circulando ¿me explico? nada más que ahora circula a través del arco ¿sí? entonces se produce lo que se llama también un tiempo de arco ¿sí? en inglés se llama arcing time ¿sí? que eso también demora algunos puede demorar 10, 20 milisegundos depende si cortan el primer cero o en el segundo paso por cero la corriente ¿sí? o sea que fíjense tenemos todos estos tiempos de procesamiento de la protección los tiempos de los elementos auxiliares pero los reglas auxiliares el tiempo mecánico del interruptor el tiempo de arco ¿sí? el tiempo de la duración del arco y recién cuando se extingue el arco recién ahí podemos decir que se despejó la falda se abrió el cortocircuito todo eso que yo le expliqué se demora aproximadamente 80 milisegundos ¿sí? ¿se entiende? sí pero bien y eso ¿dónde lo van a ver? se ve acá en este gráfico ¿sí? ¿sí? acá dice fall start acá acá comienza la falla ¿sí? fíjense que el relay que está acá relay time que es el tiempo que se toma la protección ¿sí? en dar la orden de cierre perdón en dar la orden de apertura ¿sí? relay time que incluye el tiempo de los relay auxiliares ¿no? y a partir de este momento empieza a contarse lo que se llama el open time del interruptor ¿sí? fíjense todo el tiempo de la inercia mecánica del equipo y cuando se empiezan a separar los contactos que dice acá ven que dice acá contact separation y acá fíjense otra cosa importante trip command from relay quiere decir trip significa disparo en inglés lo van a escuchar mucho la palabra trip uy trip y otra cosa bueno trip significa el disparo comando de disparo desde el relay ¿sí? o sea que en este momento el relay manda la orden de disparo todo este tiempo se tomó el relay ¿no? en decir que había una falla en este momento en este instante a los 10 milisegundos ¿sí? le mandan ahora el interruptor y el interruptor se va a tomar el tiempo desde los 10 más o menos hasta los 35 por ahí para empezar a separar los contactos y cuando se empiezan a separar los contactos ¿qué va a pasar? ¿se va a formar qué cosa? el arco el arco mientras tanto la corriente sigue circulando acá la corriente siguió circulando pasó por cero siguió creciendo no se apagó el arco ahí siguió creciendo la corriente y en este momento se apagó la corriente en este polo ¿sí? que fue en realidad este fue el segundo polo que es en donde se extinguió la corriente el primer polo donde se extinguió fue en este y el último fue en este en esta fase ¿sí? por eso dice el tercer polo que abrió ¿sí? entonces lo que se llama el tiempo de apertura el break time ¿sí? se estira desde que el rele manda la orden de apertura ¿sí? hasta que se extingue la corriente en la última fase ¿sí? pero bueno fíjense cuánto tiempo pasó acá aproximadamente 60 milisegundos ¿sí? pero bueno por eso habitualmente se toma entre 60 entre 60 y 80 milisegundos el tiempo desde que ocurre la fase hasta que se extingue la corriente o se apaga la corriente se corta la corriente en la última fase ¿sí? ¿está claro? no va a suceder simultáneamente en las tres fases porque las corrientes están desfasadas a 120 grados ¿sí? una consulta ahí se sería el primer disparo en los 10 milisegundos ¿no? que se le dice también ¿se le puede decir así también el primer disparo? ¿por qué primer disparo? hay un solo disparo ¿por qué decir primer disparo? escuché un ensayo que se hacía el primer disparo creí que estaba relacionado con ese trip que aparecía ahí a partir de cuando se empezaba a contar el tiempo no la protección manda la protección manda un solo disparo ¿ve? ¿sí? lo que puede pasar a ver depende de qué estamos hablando esto puede ser una protección de una línea o puede ser una protección de un transformador si hay una protección de un transformador y hay una falla en el transformador ¿sí? aparte acá estamos hablando de una falla trifásica ¿no? una falla trifásica no es muy común en una línea sería un caso no sé que se caiga una torre ¿sí? si se caiga una torre de alta tensión ahí se puede producir un corto cilindro trifásico generalmente las fallas son monofásicas ¿sacan? se está suponiendo que es un corto cilindro trifásico inclusive en un transformador tampoco tendría un corto cilindro trifásico no es algo virtual obviamente van a ser que haga una fase a tierra no importa supongamos que es trifásico y que sea una línea bueno cuando hay un corto cilindro y la protección manda el disparo pues manda un solo disparo lo que puede suceder es que vos tengas programado un un resierre ¿sí? entonces vos manda el disparo y si tenés programado un resierre ¿sí? vas a volver a cerrar el interruptor porque vas a suponer que ¿qué pasó? vas a suponer que la causa que originó el corto circuito desapareció ¿sí? que fue una falla autoregenerativa ¿sí? entonces se va a producir un resierre y si el resierre es exitoso la línea va a salir funcionando el servicio si tenés una falla trifásica seguramente no vas a hacer funcionar el resierre porque sería muy raro que tengas un corto circuito trifásico y que tengas un resierre exitoso generalmente cuando hay resierre exitoso estamos hablando de una falla de la tierra ¿sí? ocurrió una fase que no sé toco la rama de un árbol hice un corto circuito bueno abro esa fase y después vuelvo a cerrar y ya la rama no existe más entonces ahí el resierre es exitoso pero la protección va a mandar un solo disparo ¿cuándo podría mandar un segundo disparo? en su cuenta el gasón resierre y la falla se mantuvo entonces volve se vuelve a producir un corto circuito y bueno la protección va a volver a mandar una apertura ¿sí? pero no he escuchado el término de este primer disparo no sé por qué se sabe el primer disparo mandalo un disparo habría que ver en qué contexto se menciona o escuchaste esto del primer disparo debe tener sentido en algún contexto que no sé muy bien de qué se trata gracias profe de nada bien entonces ¿por qué se produce el árbol? básicamente ¿quién sabe por qué se produce el árbol cuando se abre o se intenta abrir una corriente? pero se da un fenómeno de ionización del espacio entre los contactos ¿por qué se da ese fenómeno? ¿por qué se produce cuando se empiezan a abrir los polos? ¿qué es lo que va aumentando ahí? mejor dicho va disminuyendo va disminuyendo la presión entre los contactos ¿no? los contactos están apretados uno con otro pero cuando se empiezan a separar va disminuyendo la presión entre ellos cuando va disminuyendo la presión empieza a aumentar la resistencia del contacto ahí ¿o no? esa resistencia de contacto lo que produce con la corriente es un aumento muy brusco de la temperatura ese aumento tan brusco de la temperatura produce la ionización del espacio entre los contactos ¿sí? por eso se produce ese arco básicamente es una corriente en un gas ionizado ¿sí? que puede ser el aire puede ser el SF6 puede ser aceite también porque originalmente o hace muchos años la primera tecnología de interrupción que se usó fueron en gran volumen de aceite después pequeño volumen de aceite después aire comprimido SF6 etc ya vamos a ver cómo fue la evolución de la tecnología ¿sí? entonces básicamente el fenómeno del arco comienza cuando sea esta situación ¿sí? cuando se empiezan a separar los contactos aumenta la resistencia contacto aumenta la temperatura se ioniza el gas se produce el arco entonces ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer para apagar ese arco? lo que tenemos que aprovechar ¿qué cosa? para apagar el arco el incremento de resistencia cuando se va cuando se va se va separando tenemos que aprovechar el apagado natural del arco ¿cuándo se va a dar el apagado natural del arco? cuando la corriente pase por cero ¿sí? entonces tenemos justamente tratar de favorecer el enfriamiento del arco y de todo el medio dieléctrico que hay entre los contactos y cerca le diría que el momento más importante es cerca del valor cero de la corriente cuando la corriente está muy próxima al valor cero y llega a su valor cero y se extingue el arco es un momento importantísimo donde tenemos que enfriar rápidamente ahí el espacio intercontacto ¿sí? con justamente tenemos que inyectar le diría dieléctrico fresco nuevamente en ese espacio como puede ser el SF6 ¿sí? ¿para qué? para que no se vuelva a reencender el arco ¿sí? ¿y por qué se va a reencender el arco? ¿qué sucede cuando se apaga el arco? hay algo importante que sucede con los contactos del interruptor ¿se le va a la acción? se va a ver en este gráfico fíjense que se produce la acción esta es la corriente ¿no? la rojita ¿sí? y esta ¿qué es? tensión la tensión de las redes en realidad no la que hay entre los contactos ¿no? porque los contactos la tensión sería cero porque están pegados entre sí ¿verdad? claro sería esa línea la tensión de las redes claro entonces a partir de este punto estamos suponiendo que los contactos se empiezan a separar y ya se empieza a formar el arco acá la corriente pasa por cero pero se vuelve a generar el arco no se apaga y acá se extingue la corriente entonces a partir de este momento ¿qué va a pasar con la tensión en los contactos? aumenta de golpe aumenta de manera muy brusca hasta justamente la tensión de la red ¿sí? o sea que en un momento digamos ese medio era conductor y se vuelve a aislante de manera muy brusca ¿sí? entonces si ese medio que hay ahí o el aislante que hay entre los contactos no está lo suficientemente desionizado ¿sí? al producirse este pico o esta sobretensión que se llama tensión transitoria de restablecimiento lo que va a suceder es que se va a volver a iniciar el proceso del arco ¿sí? por eso es muy importante ¿sí? esa carrera que hay una carrera eléctrica y térmica entre este momento ¿sí? que se produce el apagado de la corriente ¿sí? y esta sobretensión importante que se llama tensión transitoria de restablecimiento ¿sí? entonces el espacio entre los contactos tiene que ser capaz de soportar esa tensión transitoria de restablecimiento sin que se vuelva a reencender el arco este es un gráfico parecido ¿sí? esta es la corriente ¿sí? es muy parecido ¿sí? este es el valor de la tensión de red ¿sí? entonces venimos con la corriente se produce una falla acá se empiezan a separar los contactos donde dice contact separation ¿sí? tenemos todo este tiempo de arqueo el arcing time ¿sí? y en este punto ¿qué pasa? se extingue la corriente y tenemos ese aumento de tensión entonces en este punto la corriente se extingue se produce este aumento de tensión brujo que lo hace con un transitorio que va a depender de los parámetros del circuito ¿sí? de las capacidades distribuidas del circuito ¿sí? de la capacidad de la inductancia ¿sí? va a depender cómo es ese transitorio que se llama tensión transitoria de restablecimiento TRB ¿sí? o sea que el interruptor tiene que soportar esa TRB ¿sí? que después vamos a dar algunas planillas que ustedes han garantizado de interruptores donde van dicen cuál es la TRB que tiene que soportar y sobre todo la tasa de crecimiento de esa TRB ¿a qué se refiere con la tasa de crecimiento? a esto a esta pendiente ¿bien? ven que dice rate of rise of TRB quiere decir la tasa de crecimiento del TRB ¿sí? no es lo mismo que crezca con una pendiente así a que crezca con una pendiente así ¿sí? acá está creciendo muy rápido muchos kilowatt por microsegundos ¿sí? no es bueno que crezca tan rápido esta tensión de restablecimiento básicamente va a estar jugando una carrera con el aumento de la rigidez dialéctica ¿sí? yo tengo que tratar de que la rigidez dialéctica entre los contactos crezca más rápida de manera más rápida que la tensión transitoria de restablecimiento ¿sí? si yo logro eso el arco no se va a reencender ¿me explico? ¿cómo hago para que la rigidez dialéctica aumente rápidamente? y bueno justamente enfriando toda la zona entre los contactos generalmente soplándola o barriéndola con un gas dialéctrico puede ser el SF6 o puede ser también el aire comprimido en los interruptores de aire comprimido ¿sí? pero la clave la clave del apagado del arco está justamente en entender este grafiquito ¿sí? y cómo cómo corre en esta carrera esta tensión transitoria de restablecimiento con el incremento de la rigidez dialéctica en el espacio entre los contactos ¿sí? porque si yo si el espacio entre los contactos no se desioniza y sigue ionizado esa tensión transitoria de restablecimiento lo único que va a generar es volver que se genere una avalancha de corriente porque voy a tener este un gas ionizado en el medio de los contactos ¿sí? ¿se entiende ese concepto que es importante? el soplado magnético es algo más de baja tensión no es algo que se usa en estos niveles se usa realmente en baja y media el concepto de soplado magnético en alta ya el concepto es bastante diferente es más un soplado de gases te diría ¿sí? vas a ver que cuando veamos las cámaras de corte de los interruptores va a haber toda una serie de diseños ¿sí? que hacen que el arco se sople pero por los gases ¿sí? no hay un soplado magnético pero eso ya lo vamos a ver y te vas a dar cuenta es distinto por ahí los conceptos que se manejan en baja y media que en alta y extra alta ¿sí? ¿cómo? una consulta ingeniero nosotros veíamos unos conceptos instalaciones de fusiles limitadores y no limitadores como que podíamos predecir antes de que cortar antes de que la corriente llegara al pico esto en alta tensión también se puede aplicar o simplemente no no aplica no no aplica por una cuestión de no te dan los tiempos digamos fíjate que un elemento de baja tensión o un elemento tan pequeño como un fusible eso se funde tan rápido que la corriente de corto circuito por ahí no llega a su máximo ¿entendés? pero acá estamos hablando de que la corriente pueden pasar dos ciclos completos hasta extinguirse ¿sí? no se da el fenómeno de de limitación limitación de corriente de corto circuito significa que no la dejas llevar a su valor máximo antes de que llegue al valor máximo la van a interrumpir ¿sí? porque estos estos ¿cómo es? interrumpor automático que hay baja tensión estos que son en caja moldeada ¿sí? tienen un dicen son equipos livianos ¿no? tienen muy baja inercia entonces aprovechan el mismo valor de corriente de corto circuito para producir una apertura muy veloz ¿sí? producir una apertura tan veloz no dejan que la corriente llegue a subir al máximo entonces de ahí viene el concepto de limitación pero acá tener elementos con tanta inercia un interruptor de alta tensión tiene una inercia impresionante tiene un mecanismo muy pesado sería imposible lograr que sea el limitador de la corriente de corto circuito y además eso te podría generar quizá unas sobretensiones muy importantes inadmisibles en el sistema así que menos mal que no hay limitador de la corriente de corto circuito pero si vos te fijas en este gráfico la corriente de corto circuito arranco donde la corriente de corto circuito en cero entiendes gracias por acá arranco la corriente mira acá arranco la falla mira la falla ya paso el máximo se va otro máximo sigue todavía la falla recién acá se cortó o lo puedes ver acá también acá arranco la falla o este otro ve que dice false starts ¿sí? fíjate todos los ciclos que ocurrieron hasta que se apagó la corriente fue lo que me estaba hablando de un concepto muy de baja tensión que la corriente hace por ahí empieza a crecer y ahí ya recortas no llegó al máximo te limitaste o sea estamos hablando que antes no llegó a los 5 antes de los 5 milisegundos la corriente se interrumpió antes de los 5 milisegundos eso sería la limitación acá estamos hablando imagínate un tiempo de corte desde que se inició la falla hasta que se cortó de 80 milisegundos y el concepto de limitación en fusibles e interruptores automáticos estamos hablando de 2,5 3 milisegundos son otros tiempos se entendió perfecto en género bueno les quería explicar entonces estos conceptos iniciales del voltaje transitorio de restablecimiento y ya la clase que viene ya vamos a arrancar con con la historia de los interruptores cómo fue evolucionando la tecnología dentro de una estación transformadora les diría que el interruptor fue el equipo que sufrió mayores cambios tecnológicos los transformadores son más o menos iguales hace 80 o 100 años los seccionadores también son iguales no han cambiado prácticamente nada pero la tecnología de los interruptores fue modificándose de una manera muy muy importante los interruptores en gran volumen de aceite hasta los interruptores actuales en SF6 que van a ver que físicamente no tienen absolutamente nada que ver los principios de apagado el arco tampoco tienen absolutamente nada que ver por eso es importante hacer todo un barrido de cómo fue la evolución histórica de estos equipos ¿está claro? bueno vamos a dejar acá entonces si no hay ninguna duda paramos acá y continuamos la clase que viene ya dejamos cerrado ya el tema de seccionadores y esta unidad bueno termina con el tema interruptor perfecto bueno ¿alguna duda? mañana voy a subirlos y voy a subir también todos los los videos y ese plan y ese dato garantizado para que ustedes la tengan de referencia y bueno después preguntarle a Ligénio mañana si ya confirmo el tema de las visitas ahí en Rodrigo Gusto y San José y Calazas ¿listo muchachos? muchachas chau y que buenas noches muchas gracias hasta luego y que ustedes